La identidad histórica de Minervino de Lech resuena en la belleza del pueblo antiguo, adornado con arquitecturas elegantes realizadas a través del uso de la característica piedra local. La iglesia parroquial dedicada a San Miguel Arcángel es capaz de combinar la sencillez de la tradición constructiva de tierra de Otranto con la destreza irreprochable de los maestros canteros del Sanento. El rosetón domina la fachada de la iglesia, mostrando las exuberantes tallas que adornan con opulencia toda el área perimetral en una sugerente circunferencia de elementos de hojas de ácanto y motivos de plantas. Otros dibujos se colocan en el dintel de la entrada lateral, ubicado en el lado de Plaza Humberto I. En la parte superior se encuentra la estatua de San Miguel, dueño de la iglesia y protector de la ciudad. Monumental es el proyecto de construcción del ábside, visible desde el exterior en sus formas poderosas y rico en referencias al gusto anticuario. El interior del edificio está dividido en una sola nave y en sus lados se muestran los altares de piedra, adornados con cuidado por devoción y piedras popular. En Plaza 4 de Noviembre se encuentra la iglesia de San Antonio de Padua. La sobriedad y la simplicidad del edificio se exhiben externamente. La linealía está interrumpida por las órdenes de los arcos del complejo conventual. Un tiempo la iglesia fue anexada al convento de los padres reformados menores, en cuyas instalaciones, recientemente restauradas, se conservan numerosas obras de particular valor artístico. Caminando por el antiguo pueblo de Minervino se encuentra gratamente con la historia del lugar. De hecho, se destaca el solemne palacio ducal de los Venturi, no por casualidad llamado por los habitantes Castillo Nuevo, en relación con su función defensiva y representación del poder feudal. La opulencia de la familia Venturi también se puede admirar en la antigua Casa Palazzata, ubicada en Vía Castello. De las formas austeras y lineales, se destaca el portal de Calicanto Rústico, donde se destacan las históricas armas heráldicas de la casa. Es fácil perderse en estas bellezas monumentales, donde se presta atención al cuidado y la valorización del patrimonio cultural, virtudes que hacen que el paisaje urbano de Minervino esté lleno de emociones evocadoras y encantadores escenarios artísticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.